Hoy 28 de febrero es un día muy especial y vamos a sorprender a una madrecita que está cumpliendo años en esta oportunidad. Muchachos. Aquí me le manda su hija. Vale, bendiciones. Siempre con las sorpresas. Sí, en vida siempre es mejor, ¿verdad? Sí, así es. Felicidades, 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 que eres de ira, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Ahí, por ahí nomás, ahí, vamos a tomar una poquito. Aprovechando la ocasión, todos debemos empezar, lo que sentimos de ti y el cariño de verdad, por ser tuve que brindar. Por esta copa de licor, que se importa también, un gran amor. Felicidades, 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 que eres de ira, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Se lo esperaba este fin de semana o no? No. ¿Qué le va a decir a Nancy? Eh, pues, que ahorita mis lágrimas son de felicidad. Porque nunca pensé volver a recibir este regalo. Y el mejor regalo que me pudo haber dado es que aunque uno a veces piensa que nadie lo ama, felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida. Venir a saludar a tu abuelita. Venir a saludar a tu abuelita. Saludar a tu abuelita, felicitarla. Gracias, mi amor. ¿Qué le decía a tu tía Nancy? Dígale que le agradece mucho que... por la sorpresa. Que le agradezco mucho por la sorpresa que le dio a mi abuela. Y que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Ok. Si quiere lo pone ahí para que descanse. Ahí. Que vale. Estas son las mañanitas que he contado el regalín, a las muchachas bonitas, se las cantaos aquí. Mucho cariño, sí. ¿Y su otra hija no está hoy? ¿Una está tu otra hija? Ya no vive aquí. Ay. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del monquismo, cantaron los gris, señores. Y el día en que tú naciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te amamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!